Por la Pantera La boda de ella tiene que ser la mejor Está llena de cariño y también de mucho amor La boda de ella siempre va a ser comentada Pues va a haber mucho champán y también piña colana Y a la boda de ella yo no voy a poder ir Porque ella fue mi querer y me lo tiene pa' el ruido Es que la boda de ella yo me la voy a perder Y pude haber sido yo Y hacer casar con ella La boda de ella tiene que ser la mejor La boda rica la sabes tú Yo quiero celebrarla en la perla del Perú La boda de ella tiene que ser la mejor A mí esa boda me da dolor Pero me voy Me voy, me voy con mi sabor La boda de ella tiene que ser la mejor Ay sí, a mí me dan un gigantón La boda de ella tiene que ser la mejor Tum, 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 quien toca la puerta Tum, 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 tum Yo creo que ese maño yo La boda de ella tiene que ser la mejor Y el traje blanco no te queda bonito Vamos a pintar un poquito La boda de ella tiene que ser la mejor El regalo que te tengo será sonoro No pasa que para España hay una entrada a la corrida de toros La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor Salsa y control, salsa y control Que no es tremenda en la historia Soy sonero mejor La boda de ella tiene que ser la mejor Ella es una maravilla Y en la silla la monto pa'l vacilón La boda de ella tiene que ser la mejor El de boda de ella tiene que ser la mejor Y ya se casó Vamos pa'l mambo esa perroco Oye El matrimonio Es como el demonio ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Por la noche Por la noche Por la noche La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor Que toque de cachete Para allá yo no voy La boda de ella tiene que ser la mejor Que Puerto Rico me dicen el dueño del zoneo Y los que saben de salsa me dicen el diosol La boda de ella tiene que ser la mejor Y es que yo traigo mi cargamento de tierra alta pa' regalártelo hoy La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor Y te trepo en la cima del Cusco, Cusco y no me oculto cuando te doy La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor La boda de ella tiene que ser la mejor Tintón, tintón, son las cosas del amor y se acabó La boda de ella yo me la voy a perder Y pude haber sido yo Se cansaba con ella